Bienvenidos a este webinar y simposio sobre... Bueno, nosotros lo llamamos Trascendiendo el VH. Es un nuevo método con una técnica antigua para proporcionar cambios positivos a la comunidad que sufre del SIDA. Es un gran placer para mí tenerlas aquí hoy, tanto en la sala como en la emisión web por todos los países. Creo que hay más de 500 personas que nos siguen por webinar y este tipo de respuesta realmente para mí me gratifica. Es un programa que es querido para mí. Empecé hace un par de años con él y vamos a oír sobre grandes perspectivas. Simplemente una visión rápida de la agenda que tenemos. Voy a estar presentándoles al director ejecutivo de la Fundación de Dave Lynch. Luego hablará Neil Giuliano, que es el CEO de la Fundación de SIDA de San Francisco, que ha sido partner en este trabajo. El señor, luego Sumera Tatre, que es senior en meditación trascendental y sus efectos para aquellas personas que sufren de SIDA. Jeffrey Lippard, que trabaja también con la Fundación contra el SIDA en San Francisco, que hablará de cómo se ha implementado el programa. Y tendremos también oportunidad de escuchar al personal que ha aprendido el programa y saber cuáles han sido los beneficios y los efectos sobre su vida. Así que sin mayor dilación voy a presentarles ahora a una persona muy cercana y querida para mí. El director ejecutivo de la Fundación de David Lynch, Robert Roth. Llevo conociéndole 58 años, es una buena persona y él continúa desde aquí. Es mi hermano pequeño, Tom. Bueno, es maravilloso estar aquí. Es inspirador a dos niveles. Sobre todo el poder anunciar los resultados de esta asombrosa colaboración entre la Fundación de David Lynch y la Fundación contra el SIDA de San Francisco. Y la segunda razón es que yo estuve en San Francisco y cuando estuve allí, en mi pueblo, ganaron los gigantes de San Francisco. Para mí me congratula. Bueno, ¿quién hubiera pensado? Bueno, la meditación transcendental se introdujo hace 55 años por Maharishi Mahesh Yogi, que fue formado como físico y que luego fue un gran profesor de meditación. Viene a Estados Unidos en 1959. Su primera parada fue en UCLA y en la Escuela Médica de Harvard, diciendo, yo tengo una herramienta, una técnica que puede mejorar la salud. Deben de estudiarlo y no se lo tomaron en serio. Y luego, una década después, empezó la investigación y ahora en más de 340 estudios escritos en revistas especializadas. Y el Departamento de Defensa nos acaba de dar 2.4 millones de dólares para estudiar el efecto de esta técnica en los problemas de trastorno por estrés postraumático. Y ver cómo esto afecta positivamente en la asociación médica, afecta para beneficios del corazón, etc. Es interesante, es algo sencillo, antiguo, profundo, como la meditación, sobre todo la meditación transcendental. Y es importante por tres razones. Una, es como la tormenta perfecta, el problema del estrés en todas nuestras vidas, las de todos. Es peor para nosotros, por una parte, y luego la ciencia está entendiendo más específicamente cuáles son los efectos devastadores que tienen sobre la salud y la calidad de la vida. Dos, los métodos convencionales para abordar el problema del estrés, sea estrictamente a través de medicación o terapia hablada. Tiene su valor, pero no se puede evitar el estrés traumático y no se puede tratar ni curar tampoco el estrés traumático ni el estrés tóxico a través de los fármacos. Así que la ciencia se ha visto forzada a buscar una otra dirección y lo que han encontrado es que la meditación en general y específicamente la técnica que vamos a considerar hoy una técnica sencilla, natural, sin esfuerzo, realmente nos permite tener acceso a un mecanismo que tiene cada ser humano para poder descansar profundamente, de un modo que sana el cuerpo, repara el daño del cerebro y realmente permite a una persona vivir una vida más completa y en el caso de la Fundación Contra Sida de San Francisco ser un gran apoyo para los maravillosos programas que ellos están llevando a cabo para empoderar a las personas que sufren de sida. Os voy a mostrar un vídeo corto del trabajo que ha estado la Fundación y después de ello simplemente ya seguiremos adelante hablando del nuevo trabajo que se está haciendo con las personas que viven con el Sida. Vamos a ver el vídeo primero. Yo miré hacia mi interior y yo estaba hueco, estaba vacía en el departamento de la felicidad y me dije a mí mismo, bueno pues tengo que hacer algo, tengo que lograrlo. Así que empecé con la meditación trascendental. Hace un año, este mes, yo estaba a punto de cometer suicidio. Me sentían mal que simplemente no quería estar aquí. Me quedé preñada a la edad de 13. Mi madre fue deportada hace dos años. A veces lloro porque esto es para mí demasiada tensión. Fuimos atacados en un sitio llamado Buda. La primera noche maté a 14 personas. Hay mujeres y niñas que son violadas, torturadas y asesinadas en zona de guerra en todo el mundo. Es algo que está más allá de nuestra comprensión. Mi familia estaba en contra de mí, me torturaban, casi me llegaron a matar. Bueno, yo tenía aquí una depresión, pero ya cuando tenía 10 años ya me sentía muy miserable siendo yo mismo. Estaba tan frustrado, lleno de una ira mal encauzada que no sabía dónde dirigirla. Bueno, yo pensaba en mi familia, he sufrido, no quiero que esto pase a mi pueblo. Las penas, la ansiedad, el estrés traumático, la depresión, el odio, la ira, la rabia, el temor, todo esto empieza a dispersarse la vida, se vuelve mejor, mejor y mejor. Siempre estoy calmado, tranquilo, inclusive cuando la lucha se convierte en belleza. Yo siempre estoy intentando, mejorando mis notas, voy a hacerlo mejor y eso no pasaba realmente hasta que llegué a meditar. Yo creo que cada barrio, escuela, gueto en América tiene que tener el derecho fundamental de tener una oportunidad de poder hacer este tipo de cosas. Permanecer regulares en vuestra meditación, no dejéis que nadie os lo quite y vosotros desarrollaréis vuestro potencial total. Los chavales les encanta, los de Cisjordania les encanta, los de Brasil también. Yo creo que esto es lo que necesitan las personas, no necesitan charla ni elocuentes palabras. Bueno, como científico, lo asombroso de la meditación trascendental es toda la investigación que muestra cómo la técnica realmente impacta a la persona y la cambia. Desde que empecé con la EMT, el azúcar está en los niveles que tiene que estar, así que yo estoy enganchado ahora a la EMT. La investigación inicial de los efectos de la meditación trascendental para tratar PTSD nos da mucha más esperanza que otras cosas que se han probado. La meditación trascendental salvó mi vida. Hoy puedo decir que yo soy una meditadora. Yo llevo meditando 37 años. Es el único momento en que tengo esa quietud, esa calma lo suficientemente larga que abro los ojos y estoy triste de que hayan pasado 20 minutos. Yo medito, suelto todo, libero mi mente. En este mes pasado he encontrado en mí tanta energía que es sorprendente. Toda esa sensación de pesadez, siento que se está fundiendo. Para mí ha sido una transformación verdadera. Ahora me siento calmado, relajado. No, estoy simplemente sentado y calmado. A mí, me sorprende a mí mismo. Yo tenía muchos, bueno, he tenido muchos problemas en mi vida y la EMT llegó a mi vida y me ha abierto esta puerta a algo que nunca sabía que existía. Aquellos días lloraba mucho. Ahora ya las lágrimas se quedan ahí y esto es fabuloso. He llegado al centro, he vuelto al centro de lo que soy como persona de lo que estoy. Hecho, te tienes que dar una oportunidad. Cambio real para bien realmente comienza en el interior. Bueno, pues antes de continuar, simplemente voy a dedicar un momento a definir los términos. La palabra meditación hoy es genérica. Solía pensarse desde hace tiempo que todas las meditaciones eran iguales, que no importaba lo que hicieras, mientras simplemente cerrabas los ojos y estabas sentado en silencio. Pero la investigación muestra que sí que es importante. Cada experiencia diferente cambia al cerebro en modos diferentes y hay tres tipos legítimos de meditación básica. Uno que es una técnica que conlleva la atención enfocada. Algunos de vosotros igual la practicáis. Tiene que ver con concentración, control de la mente, intentando aclarar la mente de pensamientos. Eso tiene un impacto muy específico en cómo funciona el cerebro. Incrementa las ondas cerebrales gamma que indican la concentración o el control de la mente. La segunda es una observación abierta que son formas de meditación de atención pura. Y la tercera es la meditación trascendental que es autotrascendente. Y eso incrementa la coherencia, o sea, las ondas alfa. ¿Qué pasa con esta técnica? Es más una respuesta fisiológica. Utilizamos el ejemplo del océano, tenemos olas en la superficie del océano, pero en la profundidad del océano hay silencio. Y la mente es igual. En la superficie la mente es la mente activa, pensante. Es la mente que tengo, que tengo, que tengo, que tengo, que tengo, cosas que tengo que hacer. Y ciertas técnicas de meditación intentan parar esa mente activa que no haya pensamientos, pero en la meditación trascendental no hay concentración ni control de la mente. Es una práctica que se disfruta de permitir que la mente excitada se calma, experimentando la fuente de pensamiento que tenemos en nosotros, aquel nivel de la mente que ya está calmado. Y eso crea una galaxia, una constelación de salud y transformación. Así que, sin más dilación, os vuelvo a pasar con Tom Rod. Gracias, Bobby. Cuando la mente se calma a través de esta técnica, entonces, debido a esta conexión cuerpo-mente, el cuerpo también se calma y tenemos un estado muy profundo de descanso. Y ese descanso lo que elimina el estrés. Y eso realmente es la base fundamental por la cual podemos tener ahora esta conversación acerca del efecto de la meditación trascendental y cómo afecta a las personas que viven con VIH, porque reequilibra el sistema nervioso, lo cual significa nos aliviamos del estrés y nos devuelve la respuesta inmune, que por supuesto es tan importante para las personas que viven con SIDA. Así que, quiero llevarlo desde el punto global a lo local. Y hablaros un poquitín del programa que hemos desarrollado con la Fundación Contra el SIDA San Francisco, con un programa piloto que pienso que ahora podemos extender nacionalmente. Para mí es un placer presentaros a un hombre que tiene una biografía más larga que el tiempo que tenemos aquí, porque realmente es muy activo y líder en la población LGBT en la HIV. Neil Juliano fue nombrado CEO de la Fundación de SIDA de San Francisco en diciembre de 2010, llevando más de tres décadas de experiencia de dirección a la Fundación. Creada en 1982, la Fundación de SIDA de San Francisco es una de las mayores y más antiguas del mundo. A través de educación, abogacía y servicios directos para prevención y cuidados, cada día la Fundación se enfrenta a aquellos puntos más vulnerables de la enfermedad. Antes de unirse a la Fundación, sirvió como presidente de la Alianza Gay y Lésbica, GLAD, contra la difamación, productor también de los premios para GLAD. En 1994 fue el alcalde más joven de Tempi, Arizona, estuvo ahí una década, y durante seis de sus años, Tempi, con una población de 175.000, fue la mayor ciudad de América con un alcalde abiertamente gay. Sí, tuvo una licenciatura en comunicación y un máster en la educación superior, sirvió como estudiante y como presidente en el cuerpo de estudiantes, sirvió en el programa avanzado para oficiales estatales y oficiales, y podría seguir y seguir hablando de su currículum. Nos complace mucho y es un gran honor tener a Neil con nosotros. Démosle la bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Gracias Tom, Robert, y gracias a la Fundación David Lynch. Como ya se ha dicho anteriormente, la Fundación contra el Sida de San Francisco, ahora tiene ya más de 30 años, empezó en los primeros días de la epidemia aquí en San Francisco, primero como la Fundación contra el Sarcoma y luego como la Fundación sobre el Sida. Y literalmente el modelo de cuidado de San Francisco, que es una combinación de los diversos programas de la comunidad, ese modelo de cuidado se ha replicado ya por todo el mundo, una combinación de programas y servicios, intervenciones y tratamientos, todos para ayudarnos a llegar a ese día cuando el VIH ya no exista. No hemos llegado hasta ese día, pero hemos hecho un progreso increíble cuando pensamos en las intervenciones, los aspectos médicos, biomédicos, sociales y psicosociales. Todas las intervenciones que se han producido nos han llevado a un día en que hoy podemos ver realmente en San Francisco. Hoy, ese día en que hemos llegado al día en que una nueva infección es rara. Ahora, estamos alejándonos de un modo consciente del antiguo modelo de cuidados, llegando a un nuevo modelo, alejándonos de tratar del SIDA como un modelo de enfermedad, llegando a un modelo de salud y bienestar. Y según lo hacemos, hay una cosa que ahora sí que sabemos, y es que no hay solamente una cosa que nos llevará a ese día en que una nueva infección sea rara. Así que, según vamos enfocándonos en la salud y bienestar para nuestros clientes, trabajo y para todo lo que hacemos en la comunidad, buscamos partenarios significativos que puedan ayudar a mejorar la vida de nuestros clientes, en primer lugar, nuestro personal que se ocupa también de nuestros clientes, que cuida de ellos, y el partenariado que hemos tenido con la Fundación de David Lynch para ofrecer la meditación trascendental en estos dos últimos años, realmente ha sido importante. Oiréis hablar a personas que han participado personalmente en ello, lo comentarán en el programa, pero lo que quiero que sepáis hoy en día lo agradecidos que estamos a la Fundación David Lynch y a Tom, que nos ha traído esta idea ya desde el principio, hace un par de años, porque sabemos que en las vidas se han ido cambiando las mejoras que se han producido en todas las personas que han participado en el programa. Juntos llegaremos a ese día cuando una nueva infección, como digo, de VIH, sea rara en San Francisco. De hecho, creemos que mientras estaba en San Francisco, en la calle Castro, en el vecindario Castro, donde por primera vez llega a tener proporción de epidemia, también pensamos que San Francisco, en el vecindario de Castro, con nuestro nuevo enfoque sobre salud y bienestar en el nuevo centro que estamos creando en la calle Castro, donde llegaremos a ese día en que terminemos con la transmisión del SIDA y lo haremos conjuntamente con muchas organizaciones, espero, incluyendo la Fundación David Lynch. Así que muchas gracias por invitarme aquí hoy. Para continuar con el programa, quiero daros un sentido, bueno, una idea de cómo todo empezó. Puede ser esto un buen modelo para otras organizaciones en el país, colaboraciones entre David Lynch y agencias en el país, aquí y en el extranjero. Lo que quiero hacer en primer lugar es hablaros, si estáis haciendo tuiteo, utilizar Transcend HV, pero os voy a contar cómo esto empezó. Empezó con una idea. O sea, la idea, el objetivo era cómo devuelvo algo a la comunidad. Yo fui muy afortunado, gracias en parte a mi hermano Bob, de aprender la MT cuando era un adolescente y teniendo esta tecnología de joven, pues para mí fue el principio de lo que yo considero una vida muy afortunada y llena. He utilizado esta tecnología al crecer, a empezar con mi negocio. Hemos crecido a ser, en mi empresa, un líder reconocido en investigación y investigación en LGBT. Es un gran equipo el que tenemos y eso ha sido realmente muy gratificante. También tengo una vida familiar muy gratificante con aquí nuestro amigo Scott, de cuatro patas, y mi hija Leila. Digo esto porque con la tecnología de la MT y cómo ha mejorado mi vida, el pensamiento constante después de mi conciencia es cómo puedo yo devolver esto, cómo puedo reconocer y devolver algo a la sociedad que a mí me ha dado tanto. Así que el pensamiento fue... Bueno, todo el mundo vive con estrés, todo el mundo se puede beneficiar de la técnica de la MT, ciertamente lo sé, como he sido profesor durante muchos años a través de proyectos voluntarios en el mundo y enseñando aquí también en Estados Unidos y en mi actividad en las escuelas medias de San Francisco. Todo el mundo se puede beneficiar de esta técnica, es fantástica, sencilla, sin esfuerzo, cualquiera lo puede hacer. Así que el pensamiento se giró hacia mi comunidad, cómo podemos nosotros llevar nuestra comunidad a otro nivel. Así que la gente que vive con VIH más allá del estrés normal que se puede experimentar a día, aquello que nos enfrentamos como humanos en esta sociedad, las personas que sufren de sida también se enfrentan al trauma del diagnóstico, el decírsele que tienes esta enfermedad ya de por vida, que tienes que enfrentarte a ella para siempre, ese trauma de ese impacto es tremendo. También se enfrentan al reto psicológico de aceptarlo. Hay luego un estigma social acerca de tener sida. También se enfrentan a los retos físicos de vivir con el virus, con un sistema inmunológico comprometido. Día a día tener este sistema inmune afectado es muy serio. Los retos físicos de los fármacos que se tienen que tomar para mantener el virus bajo control, también las personas que sufren de sida se enfrentan a esto día a día. Y el resto de nosotros no. Así que el pensamiento fue fácil. ¿Cómo podemos llevar algo tan importante a esta comunidad para que pueda ser tan efectiva para esta comunidad? ¿Cómo hacemos que llegue ahí? Y bueno, entonces pensamos en la Fundación David Lynch. Siempre he observado y admirado la actividad de la Fundación David Lynch por todo el país, en todas las comunidades con las cuales ha trabajado la Fundación. Y la comunidad de VIH muchas veces no es considerada. Así que el objetivo es cómo podemos hacer que esta comunidad pueda beneficiarse de la técnica de la meditación trascendental. La Fundación David Lynch lleva a la EMT aquellos que de otro modo no podrían tener acceso a ello. Así que ese es el programa. La idea ha sido con la investigación científica que se está haciendo sobre la técnica de EMT en los últimos 40 años, con el volumen de estudios que se han realizado sobre hipertensión, tensión sanguínea, inmunología y salud en términos globales, ¿cómo podemos aplicarlo? Así que yo sentí que había una aplicación obvia. Por tanto, contacté con la Fundación David Lynch, afortunadamente tengo conexiones allí, y les presenté la idea y tuve un apoyo inmediatamente al 100%, sin cuestión, vamos a hacerlo. Así que el siguiente pensamiento fue bueno y cómo lo hacemos local. Así que me reuní con un miembro de la Junta, un buen amigo mío, tomamos café, y dijimos, bueno, hay algo que quiero hacer, a ver cómo puedo hacerlo. Y él me presentó a Jeff Lippard, de la Fundación Contra el Sida, tuve un arreinón con Jeff. Jeff, afortunadamente siendo también el mismo, un meditador de muchos años, dijo, bueno, sí, vamos a hacerlo. Y es que se abrió una puerta tras otra, todo el mundo entendía lo que esto iba a producir. Así que pudimos lograr mucho con la Fundación en dos años. Primero enseñamos a más de 50 personas y clientes. El primer paso de reunirme con Jeff, decir, bueno, vamos a reunirnos con el personal en general. Presenté, meté al personal y dice, bueno, si hay algún cliente que le puede interesar y se pueda beneficiar, decíroslo, así que empezamos con los clientes. Pero luego el personal dijo, bueno, ¿y nosotros qué? Eso es obvio, por supuesto, porque ellos también viven una situación muy estresante, no solamente su trabajo, sino también el estar involucrados con la gente con SIDA, los retos que eso plantea. Así que el personal, el staff, también empezó a aprender y también empezó a tener los beneficios. Oiremos lo que nos cuentan. Así que empezamos primero con las clases, luego hubo un seguimiento, así que cada semana teníamos meditación en grupo. Aquel que aprende la técnica luego puede venir y meditar junto con nosotros y eso refuerza la práctica. Es fenomenal para el seguimiento. Luego también tuvimos retiros de fin de semana, donde profundizamos más en conocimiento y luego llevamos a cabo y mega excepción pionera. No lo voy a comentar porque espero que nuestros científicos hablen sobre esto. Pero la meditación en grupo, sobre todo aquellos en todo el país que trabajan en los centros de MT y que piensan en llevar todo esto a las organizaciones contra el SIDA en todo el país, yo he enseñado a muchas personas en muchos lugares diferentes y para mí ha sido un trabajo muy gratificante. Y dar clase en la Fundación contra el SIDA San Francisco, para mí realmente me ha gratificado más que cualquier otro trabajo, porque realmente es muy significativo. Ha tocado a tantas personas el corazón y les ha transformado de un modo que ni siquiera me podía imaginar. Sí que estas meditaciones en grupo son las mejores que tengo cada semana. Me siento con el grupo y medito. Obviamente el partenariado con la Fundación de Blanche, la experiencia empezó a llegar todo anecdótico. Me decían, me está cambiando así, me está cambiando así. Es fenomenal. Por tanto, creamos un libro que espero que todos hayáis recibido y los que lo veis en casa podéis descargarlo. Este libro está lleno de experiencias de aquellos que viven con el VIH y han empezado con la técnica de meditación transdental y los resultados son maravillosos. Así que tenemos respaldo por los clientes y el personal respecto a la técnica. David Lynch también trabaja personalmente en ello. Fui a un evento en Los Ángeles, bajaba yo por las escaleras, David Lynch subía y me dijo, bueno, Tom, ¿cómo va en la Fundación contra el SIDA? Y yo realmente me sentí muy tocado por todo ello porque realmente le preocupa profundamente este programa y creo este pequeño símbolo para nosotros, que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo esté libre de enfermedades, que lo positivo se vea en todas partes y que el sufrimiento no pertenezca a nadie. Es una frase muy antigua de textos muy antiguos, pero él lo utiliza básicamente como su mensaje para la comunidad contra el SIDA. Creo que es bellísimo. Bueno, también quiero mostrar un vídeo del programa en sí. Escucharéis a un par de los clientes y luego os presentaré a nuestros científicos. Gracias. Hay pocas cosas que estrescen tanto como si tienes una enfermedad para toda la vida que probablemente te va a matar. Yo estaba en rehabilitación cuando amenté que era positiva y dije, bueno, pensé que mi mundo se venía abajo. Yo me enteré en el 97 de febrero que era positivo. Yo es que no sabía qué dirección tenía que tomar. Yo trabajé en varios planes de salud. Estuve ahí 20 años. Para mí, pasé luego por un proceso judicial muy grave. Terminé en las calles de unos pocos meses porque había desgastado los sofás de todos mis amigos. Me quedé sin casa. Yo vine aquí en el 68. Vine desde El Salvador cuando era muy joven. Había muy pocos inmigrantes. O sea, me vi obligada a aprender inglés como segunda lengua. Me quise enterar sobre el test para probar. Y me dijeron, bueno, tú estás aquí y ya es suficiente. ¿Cómo era latina? Bueno, estamos hablando en principios de los 70. Saqué una puntuación de 400 cuando hice el examen de entrada. Bueno, puedes ser muy inteligente y aún así hacer cosas estúpidas. Mi marido vendía drogas. Él consumía drogas. Entonces, yo empecé a consumir. Después de que él murió, realmente empecé a consumir mucho más. Y así me infecté con el VIH. Cuando alguien tiene una enfermedad que amenaza tu vida, te activa la respuesta de lucha o huida. Y eso reduce el sistema inmobiliario. Yo, por tanto, se crea un círculo vicioso. Cuando averigüé que mis valores médicos bajaban. Y empecé a entrar en pánico cuando sabía qué pasaba con mi nivel sanguíneo. Bueno, vivo hoy en día con mucho estrés. Todavía no tenemos la suficiente capacidad ni habilidad para enfrentarnos al nivel de estrés. Sube que causa que el sistema inmune baje. Así que cualquier cosa que la persona pueda hacer que interrumpa ese hecho y les proporcione un sentido de seguridad y relajación, les dará una positiva respuesta inmunológica. Y la EMT es una prueba de ello. Yo llegué a la meditación transcentral a través de un cartel que pusieron en la Fundación contra el SIDA en San Francisco. Sentí que era la paz que yo no tenía antes. El estrés se me iba poco a poco. Me dejaba. Y cuanto más lo hacía, menos estresada me sentía. Bueno, cuando empecé a meditar, mi cuerpo empezó a luchar en contra de mí actualmente. Tengo más de 1.200 células T, pero me siento fenomenal. Tres meses meditando, dos veces al día. He bajado en mis niveles de células T en un periodo de tres meses. Entonces, he bajado. Era un nivel que jamás había bajado desde que tenía el VIH. Y lo único realmente que cambié en mi vida era el hecho de que estaba meditando. Desde que estoy meditando, los valores están siendo cada vez más y más positivos. Cuando alguien se siente empoderado, también ayuda al sistema de hormonología funcional. Sí que tiene una técnica en tu caja de herramientas como la EMT que tú puedes implementar sobre ti mismo. Y por ti mismo te empodera. Y eso es algo muy importante. 20 minutos por la mañana y 20 por la tarde. Jamás pensé que podía tener un efecto tan profundo beneficiando mi vida. Solía andar hasta con un bastón. Y desde que empecé a meditar, ya no necesito ir al bastón. Me gusta, disfruto andando. Y ando rápido, ¿eh? En Nueva York, si tú vas despacito, es que te pisotean. Llevo 15 años teniendo valores positivos de VIH, pero puedes tener una vida muy rica si tienes VIH. Ya no es la sentencia de muerte que solía ser. He tenido el apoyo de mentores a través de la fundación. Yo quería emular la ayuda que yo he tenido para otras personas. Yo empecé también a comentárselo a otras personas, a hablarles de ello. Hola, Michael. ¿Cómo te va? Somos amigos, somos voluntarios juntos. Sí, trabajamos para la prevención contra el VIH. Definitivamente es así. Claramente. Gracias. 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 Más allá que le interese implementar un programa que sea tan sencillo de administrar, tan fácil de practicar, del cual disfrutas tanto, que nutre tanto, que cualquiera lo quiera practicar. Al final del vídeo hacíamos referencia a la investigación. Para mí es un gran honor presentarles al doctor Sumerat Chatre. El doctor Chatre literalmente es el pionero de la investigación sobre la alimentación trascendental y el VIH. Como saben, ha habido 350 estudios científicos sobre la gran variedad de beneficios que proporcionan a la mente y al cuerpo en las personas que practican la técnica de la alimentación trascendental. Es la primera vez ahora que se aplica desde una perspectiva de investigación contra el VIH. Es profesor en la división del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pensilvania contra el SIDA. Tiene más de 10 años de experiencia y el enfoque de su investigación es la interacción del VIH y otras enfermedades crónicas como cáncer, salud mental y los efectos sobre el bienestar. Ella habla de los resultados de los pacientes, calidad de los pacientes, calidad de vida reportada, calidad de bienestar, unidad, etc. Habla sobre ingresos, género, condiciones mórbidas, efectos del estrés, sobre todo los resultados de la salud, todo en el amplio contexto de estudios del VIH. Gracias. Es investigadora principal y colabora también en otros programas federales, no federales, que tienen ayuda. Voló anoche en el avión, ha llegado aquí esta mañana, tiene que irse esta tarde, pero es un honor y un placer tener a la doctora Sumera Tatre con nosotros. Gracias, Tom, Robert. Gracias por esta oportunidad de que pueda venir aquí y presentar nuestros estudios. Cuando hicimos este pequeño estudio fundado por la Universidad de Pensilvania, jamás imaginé que tendría un significado tan amplio en el contexto de la investigación contra el SIDA. Quiero comentarles un poco sobre el estudio y presentarles un contexto más amplio para decirles qué es lo que significa tener esta investigación mostrándoles que la EMT funciona en personas que sufren de SIDA. Cuando Tom dijo que funciona, a lo mejor habéis pensado para vosotros, bueno, pues a lo mejor alguien que no practica la EMT, aún así hubiera tenido una mejora en el recuento celular. Así que la investigación realmente es para darles evidencia y para mí, como científica, realmente el poder ver si esto funciona. Y para hacerlo, nosotros llevamos a cabo lo que se conoce como un estudio de control aleatorio, que significa que básicamente estamos creando, estamos haciendo que las personas tienen condiciones similares o trastornos. Tenemos un grupo de control y luego aplicamos la intervención sobre un grupo y luego podemos observar las diferencias en los resultados y poder realmente ver esas diferencias a través de la intervención que se está haciendo. Y en nuestro caso, la intervención es la meditación trastrental. Antes de ello, todos tenéis que buscar en Google, ver cuáles son las relaciones entre estrés y salud. Hay mucha investigación que existe que habla sobre el impacto negativo del estrés sobre la salud en términos generales. Y luego hay resultados específicos, impacto fisiológico del estrés y cómo afecta a la salud. Así que no es una lista exhaustiva lo que presento, sino simplemente una pequeña prueba de lo que existe ya en términos de asociación entre estrés y salud en general. Así que, continuando con nuestro estudio, este es el diseño de investigación, como he dicho, es una prueba de control aleatorio. Se hizo como estudio piloto, que significa que estudiamos algo que no ha sido estudiado anteriormente. Así que antes de pasar el estudio a gran escala con cientos de personas, realmente queríamos ver si esto sería aceptable y algo factible en este tipo de población. Y esto es lo que es lo que es el estudio piloto de fase 1. Tuvimos 22 participantes aleatorios, 11 pasaron al grupo de intervención, que es el de la meditación trastrental, y 11 fueron a lo que nosotros llamamos un grupo de control. Ahora bien, realmente los grupos de control no se hacen ningún tipo de intervención de ningún tipo, pero aquí pensamos que no era justo que unos participaran en el estudio y decirle, mira, tú puedes o no puedes hacer algo, así que creamos lo que se llama una educación, un programa de comer saludablemente, y este programa tenía otro beneficio. Al hacerlo, controlaba el tiempo que pasaba la gente en meditación trastrental, juntándose con el profesor y practicando. Así que aquellos que estaban en el grupo de control y que tenían esta educación para comer sano, también se unían con el instructor y pasaban igual número de tiempo en la clase hablando sobre la educación. Así que aquí tenemos, en cierto sentido, tenemos un juego limpio para todos. Los asignábamos luego aleatoriamente, nosotros no decidimos quién iba a qué grupo, fue algo que se hizo al azar, y entonces nos acercamos lo máximo posible a un experimento de laboratorio. Así que incluimos una serie de criterios, como pueden ver ahí, y las variables fueran los marcadores biológicos, inmunológicos, el recuento CD4 y los marcadores de inmunoactividad en el cuerpo. Luego los marcadores hormonales eran cortisol, noripinefrina, y luego había aspectos sociológicos y psicológicos, hablaban de temas de depresión, etc. Así que todo el mundo pasó por este programa unos seis meses, de base teníamos estas medidas, seguimos avanzando hasta los seis meses. No sé, a lo mejor he tocado algo, bueno, al final de seis meses nosotros medimos nuevamente estas personas, los evaluamos, sacamos sangre, sondeos terminados. Realmente el libreto de información que han recibido hoy, tienen todos los datos publicados del estudio, con todos los detalles de los resultados que estoy comentando hoy. Como verán, tuvimos también ciertas mejoras en la vitalidad, en el funcionamiento personal, en cuanto a la depresión, etc. En cuanto también a los marcadores biológicos, que eran medidas por las extracciones de sangre, y se llevaron a cabo evaluaciones en el laboratorio, que mostraron cierta reducción en el grupo de meditación trascendental. Así que la conclusión es que hubo una reducción de estrés con el MT, era aceptable, factible, y sí, que se vio una reducción en el estrés, en la depresión, y una mejora en la salud, tal como informaban las personas con respecto a su calidad de vida. El resultado para mí más importante fue que era aceptable y factible, y que queríamos reclutar personas para el estudio. No hay gran beneficio que se ofrecía hacia las personas en ese momento, pero estaban muy entusiasmados con la participación en el estudio, y casi después de un año, seguían llamándonos desde la comunidad para querer también participar en este estudio. Y bueno, les dijimos que cuando haciéramos un estudio más grande, estaríamos en contacto con ellos. Así que bueno, esto es una instantánea de la investigación que se hizo, y una vez más, como he dicho, esta investigación realmente creó un campo de juego, un punto de control para todo lo que puede experimentar una persona día a día, y asegurarse que aquel grupo que realizó la meditación trascendental tenía mejores resultados. Yo quería agradecer a todos los participantes que estaban muy concienciados, muy determinados en conseguir lo que querían, y no hubo ninguna persona en los seis meses que dejara el grupo de meditación trascendental. Eso es muy importante, y los que están participando en ello, que un 100% de atención es algo realmente, es como un sueño, es muy difícil de lograr. Así queremos dar las gracias a Glenn Davis, Julia Bochinski, que también fue una instructora de equipo, y a diversas organizaciones de la comunidad que envió a los participantes. Y una vez más, gracias a Glenn Davis, al instructor, y a todos los que nos dieron la oportunidad de poder estar en esta zona de San Francisco. Muchas gracias. ¿Alguien que está escuchando en el país o en otro sitio? Si quiere una copia de los estudios, en la fundación les puede dar, envíenme un e-mail, y yo os lo enviaré con un enlace para descargar el PDF. Podéis escribir a tomdavidlinchfoundation.org. Vamos a reescuchar una perspectiva local. Esta es mi oportunidad para presentarle a alguien que ahora se ha convertido un gran amigo, y alguien que apoya muchísimo la meditación. Y no tendríamos esta conversación por Jeffrey Lippard, es senior director de los programas de servicios en la Fundación de San Francisco, es psicólogo clínico desde 1978, especializado en salud y psicología, sobre todo diseño de programa y evaluación para las personas que viven con VIH y otras enfermedades. Es experto en psiconeuroinmunología, PNI, y otra zona de psicología que se conoce como mente, cuerpo y salud. Ha llevado a cabo varios programas de información, programas para enseñar la salud de mente, cuerpo. Así que bueno, todos hablamos el mismo idioma. Es consultor del estado de departamento, y un frecuente orador en las conferencias internacionales y nacionales. Es un placer darle la bienvenida. Muchas gracias Tom, por tomar la iniciativa de llevar este proyecto a la Fundación Cotalsida. Gracias Robert, gracias a todos por uniros aquí a escuchar cómo un proyecto como este realmente se implementa en una organización basada en la comunidad. La investigación realmente ha sido cubierta por todos. Yo quiero hablar desde el punto de vista de una agencia que lleva a cabo un proyecto. Tengo cinco minutos, cinco puntos que quiero comentar. Voy a intentar hacer o comentar un minuto para cada punto. Y primero vamos a ver cuál es la respuesta del programa de meditación trascendental. Ver esta instrucción de meditación desde el punto de vista de la clientela. He trabajado con VIH desde hace mucho tiempo. He participado en muchos programas. Muchos programas tienen una respuesta positiva por parte de muchos clientes. Eso no es inusual. Lo que fue inusual en este caso con el proyecto DMT es que todos los clientes sin excepción no solamente se sentían positivos respecto a la experiencia y al resultado en su vida, sino que además estaban entusiasmados. Yo no me crucé con nadie que pudiera darle una recomendación a la ligera. Y esto era bastante inusual. Además de todo esto, como ha dicho Tom, el staff participó. El staff también estaba entusiasmado. Así que saben que en general el modo en cómo funciona el modo moderno es que todos siempre estamos muy ocupados, vidas estresadas. Hacemos mucho, trabajamos con estas organizaciones comunitarias. Pero todos han comentado su experiencia positiva con el programa. Así que ese punto de vista me complace tremendamente. Y luego aplicarlo, implementarlo en nuestra agencia, realmente fue fácil y no hubo ningún problema. Y he estado trabajando en estos temas durante mucho tiempo. La gente que viene del mundo exterior y quieren implementar un proyecto en una agencia, pues muchas veces es una propuesta que, bueno, para nuestro caso resultó muy fácil. Yo hablé con mi jefe en aquel entonces, que desde entonces ha dimitido. Pensamos una buena idea. Y Tom nos hizo todo este trabajo sin esfuerzo. Manejó y gestionó toda la logística. Y desde el punto de vista de aplicar este programa y llevarlo a cabo, tuvimos la ventaja de que también había muy poca demanda, mucha poca exigencia por el staff que teníamos. La persona estaba muy ocupada, no tenía tiempo para realmente apoyar al proyecto adicional. Pero Tom pudo arreglarlo todo y yo me enteré que había algo muy bueno que se estaba haciendo y que estaba pasando. Y me preocupé realmente poco porque realmente dio pocos problemas. Bueno, y lo que sí que fue es que, según vino Tom, dio la instrucción, gestionó la logística del problema, enseñó la técnica de imitación tanto al staff como a nuestros clientes. Y mucho de ello es la intervención. Y esto además es algo raro. La intervención es como de autoentrega. Lo hacían las personas mismas. Cuando se entregaba la MT no tenía que haber personal ahí trabajando en ello. Es un beneficio que esta técnica además da. No tiene que haber nadie ahí, además de la persona que medita. Y luego la meditación tiene una fuerza especial en cuanto a la meditación y el relajamiento. Hay evidencias que así lo prueban. Se basa sobre una ciencia firme y sólida. Y a la vez está produciendo su propia ciencia. Y es algo que realmente tiene que continuar. Quiero hacer el comentario de que tanto Robert y Tom o los dos habéis... Habéis... Bueno, porque la salud se ha basado en un paradigma biomédico. Y a lo mejor eso a veces es un poco injusto. Pero se puede resumir pensando en enfermedades causadas por un germen y que la salud se restaura con la pastilla. Pero eso es biomedicina. Dicho de una forma un tanto truncada. Pero hay un paradigma que lleva emergiendo desde hace 20 años. Se está cobrando fuerza actualmente. Y es el modelo biopsicosocial. Es decir, sí a la biomedicina, sí a los fármacos, sí a lo que lleva el cuidado médico y lo que pone sobre la mesa. Pero el cuidado sanitario se mejora muchísimo si se añade el tema psicosocial y comportamiento para salud dentro de la mezcla. Y esto lo proporciona la EMT. Es un comportamiento para la salud con gente que vive con el SIDA. Y para aquellos que viven con cualquier enfermedad crónica. En este mundo tan estresado y moderno. Y claro, la EMT realmente reta el propio paradigma. Y por tanto, nos conduce al último punto que tiene que ver con la fundación de David Lynch. Que estaba ahí desde la iniciativa. Creo que es muy importante que la investigación realmente continúe. Que las personas se interesen en ello para que lo practiquen. Para que lo implementen en sus vidas. Realmente no es algo difícil de lograr. Seguro que hay personal que va a estar hablando después de mí. Que después de llevar haciéndolo dos o tres días. La meditación trascendental es que te quedas enganchado totalmente. Porque los beneficios son obvios y son significativos. Pero, puesto que la EMT es algo que reta al paradigma existente. No se puede, digamos, vender fácilmente. Y entonces hace que la investigación en este sector sea muy importante. Y una cosa que espero que surja de toda la colaboración que estamos haciendo. Con la fundación contra el SIDA. Con todos los clientes y el staff. Espero que este ayude a llevar a cabo una colaboración. Por ejemplo, con la Universidad de Pensilvania. Junto con la fundación de SIDA San Francisco. Con la fundación David Lynch. Y podríamos unir todo esto presentándolo como una técnica real de bienestar. Que proporciona aquello que alega que proporciona. Bueno, yo creo que con esto, aunque tuviera algún pequeño comentario más. Hemos llegado a la conclusión de mi charla. Espero haber terminado a tiempo. Ahora va a ser un gran honor y privilegio para mí. Presentarles a dos clientes y dos miembros del personal. Quienes van a hablar un momento sobre su propia experiencia personal. Un par de ellos ya los hemos visto en el vídeo. Así que son estrellas ya en todo el país. Primero, Michael Rupert. Para decir unas pocas palabras sobre su experiencia. Michael, adelante. Muchas gracias, Tom. Solamente voy a leer mi declaración. El impacto de la meditación trascendental realmente ha sido profundo en mi vida. En momentos muy difíciles para mí. Y me ha supuesto un gran reto. Había tantas barreras que superar. Incluyendo una pérdida de salud con factores medioambientales. Yo pensaba que era imposible superar este estado. Empecé a practicar la meditación trascendental debajo de un puente en un campo con otras personas sin hogar por la noche. Y a lo largo del tiempo me fue más claro que yo tendría que hacer esfuerzos extraordinarios para realmente empezar a reconstruirme para sacarme de ese agujero. Y lo he hecho. Aún hay muchos pasos todavía que tengo que tomar en mi camino. Ha sido un privilegio poder compartir con vosotros historias de éxito en mi cuerpo y en mi mente. Para las personas que viven con VIH el impacto de la meditación trascendental puede ser tremendo. Cuando el cuerpo está estresado en un entorno dado, la meditación trascendental entrena la mente para centrarse en la relajación. Dejando al cuerpo seguir. Y después del tiempo el cuerpo empieza a separarse del propio entorno que nos rodea. Y esta relajación estimula la respuesta inmunológica. No tienes que ser una persona sin hogar para sentir los profundos cambios de la meditación trascendental. La meditación trascendental ha cambiado mi vida. Y estoy aquí hoy para defenderlo a favor de otras personas que sufren del SIDA y tienen que convivir con ello. Muchas gracias. Norma, ¿quieres unirte a nosotros? Es un privilegio también presentar a Norma Azúcar. Azúcar, sí. Duce. Bueno, añadiendo a lo que todo se ha dicho ya, la EMT no solamente es maravillosa como beneficio para la salud, sino que también retrasa el proceso de envejecimiento. Así que por vanidad, aquellos que meditan, reduce el estrés. Bueno, yo tengo 57 años. Y claramente ha tenido un impacto profundo sobre mi salud. Pero también me doy cuenta que las arrugas, todas las, todo ha ido hacia atrás. Eso es otro punto positivo. Y para la belleza también sirve. Por aspectos de belleza también nos ilumina. Reduce el proceso de envejecimiento. Es algo también que hay que comentar. Así que yo solamente quiero decir lo orgullosa y las, vamos, lo agradecida que estoy a la fundación de Blinch por haber traído la meditación trascendental a la fundación contra el SIDA de San Francisco. Y como decía en el vídeo antes, andaba con un bastón. Bueno, yo estaba realmente muy mal, muy mal. Y estaba fatal. Y me había enterado que mi marido había tenido un hijo con otra. Era una vida horrible, distorsionada. Empecé a meditar y es que el estrés es que poco a poco empezó a alejarse de mi vida. Y bueno, vuelvo a ser yo misma, burbujeante. Así que atribuyo todo esto a la meditación trascendental. Así que tengan todos un buen día. Muchas gracias, Norma. Ella es maravillosa, como podemos ver. Bueno, un par de miembros del staff. Primero, Timothy Foster. Es el gestor clínico del Black Health Centro de Excelencia. Adelante, por favor. Buenos días. Es un placer estar aquí. Y realmente quiero dar las gracias a Tom por darme esta oportunidad. Bueno, como él decía, yo trabajo como gestor para la clínica de excelencia. Estuve en un grupo que llamamos Transvida, Translife. Me encanta mi trabajo en la fundación. Me encanta ir allí todos los días. Dicho eso, me estresa mucho en el sentido de que tienes muchas responsabilidades. Realmente eres responsable de las vidas de las personas. No es un trabajo de tipo normal. Así que muchas veces eres responsable de cosas sobre las cuales no tienes control. A veces no hay recursos. Los recursos que tienes no son todo lo que tienen que ser. Así que tú eres responsable de todo ello. Y realmente puede ser muy estresante. Así que yo empecé a través de Norma con la MT, que es fabulosa. Y él me hablaba de todos los beneficios que obtenía. Y me enteré que era disponible para la persona. Dije, pues yo lo voy a probar también. Fui formado por Tom y mi vida cambió en tres días. Fue como pasar de la noche al día. Mis niveles de estrés se disipaban. Y la cuestión es que el trabajo es el mismo. El trabajo sigue siendo muy exigente. Hay muchas cosas que hacer. No obstante, la diferencia es lo centrado que estoy. MT me deja estar centrado en mí mismo. Puedo trabajar de un modo más efectivo. Que es algo que jamás había experimentado antes. Por tanto, ha sido un regalo en mi vida. Y no te puedo dar las suficientes gracias por ello. Y bueno, tengo este recurso para también compartirlo con mis clientes. Así que es mi objetivo con cada cliente que tengo. Bueno, yo les ayudo, les vuelvo a orientar hacia la MT. Y quiero realmente defender todos los beneficios de este recurso que es la meditación transcentral. Muchísimas gracias. Bueno, y finalmente quiero presentar a un gran miembro del equipo de la Fundación Contra el SIDA. que también ha trabajado en el programa de la Fundación David Lynch. Larry Sapaga, MBA PA, es el director de presupuestos para una gran empresa no lucrativa. Y seguro que va a compartir con vosotros los beneficios que lo ha obtenido de la meditación trascendental. Buenos días, gracias Tom. Bueno, estoy contento de estar aquí esta mañana como director de presupuestos. Una vez más, es algo estresante. Todos los días hablamos de hacer más cosas con menos. Más trabajo, tenemos nuevos proyectos, menos personal y menos recursos. Menos tiempo para hacer las cosas y menos tiempo para nosotros mismos. Y todo esto, claro, produce más estrés. De eso no tenemos menos. Siempre hay más estrés. Pero esto al final culmina creando aspectos emocionales y físicos que afectan. Yo también, una persona con VIH, soy muy consciente de esto. Esto fue prevalente cuando llegué al momento en que para mí era dificilísimo funcionar diariamente, ir al trabajo, hacer mi trabajo. Yo estaba estresado ya cuando me subí al autobús para ir a trabajar. Me dolía la cabeza todos los días, me dolía el pecho, tenía dolores por todo el cuerpo. Se me cayeron los dientes poco a poco. Yo iba en declive. Mi médico me dijo que, bueno, me resetease, que dejase el trabajo un tiempo. Y bueno, me recargué, volví al trabajo en seis meses y luego volví a estar como estaba antes. Es fatal. Había oído hablar sobre el programa sobre el cual trabajaba Tom. Aún era un poquitín escéptico. Y dije, bueno, voy a probarlo, que tengo que perder. Y terminé mi formación y en tres semanas se me han venido los dolores de cabeza. Mis dolores desaparecían. Vi a mi doctor un mes después. Y yo había mejorado en un 15% a todos los niveles. Chequeo todo. Y mi rutina diaria no ha cambiado. Sigo teniendo muchos proyectos, muchos temas pendientes. Pero lo único es que ahora he hecho un esfuerzo consciente de sacar dos veces al día, 20 minutos, para mí sentarme y meditar. Y aquí estoy, 18 meses después, no he tenido ni un dolor de cabeza, no tengo dolor y estoy contento. La EMT es maravillosa. Sobre todo para las personas que viven con VIH es un regalo. Algo que requiere tan poco esfuerzo. Da tanto a cambio que es totalmente algo imprescindible para nosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué puedo decir más que wow? Una vez más, hace que todo valga la pena después de oír estas palabras. Vamos a ir a hablar sobre qué planes tenemos para el futuro. ¿A dónde vamos desde aquí? Hemos visto los resultados. ¿Cómo puede esto impactar la comunidad con SIDA? ¿Cómo afectan las personas que trabajan con la comunidad que tiene SIDA? Pero tenemos que ir un paso más allá. Así que un paso que vamos a dar es extender este programa, expansionarlo dentro de la fundación contra el SIDA. Tenemos reuniones hoy para hablar sobre eso. ¿Cómo podemos extenderlo e integrarlo en todas las... Programarlo para todas las fundaciones contra el SIDA? Esto es una colaboración realmente muy emocionante. Y luego implementarlo en otras organizaciones contra el SIDA. Bueno, estamos siendo pioneros en San Francisco. Es nuestra bandera. Pero esto muestra el valor del programa en el país y para más allá. Y tenemos la tecnología para hacerlo. Queremos expandir también todos los temas que tienen que ver con la investigación. Tenemos suficiente investigación, además, para seguir avanzando. Pero en ese proceso queremos todavía reforzar toda la investigación. Simplemente para demostrar a los poco escépticos que quedan que esto es algo que es genuino, que puede funcionar y fácil de poner en práctica. Por supuesto, queremos recaudar fondos para la sostenibilidad del programa. Seguiremos trabajando con la fundación de David Lynch. Y esto queremos que continúe para siempre. Pero claro, esto necesita fondos. Tenemos que formar a los profesores especializados en dar clases de meditación trascendental para las personas que viven con VIH. Y queremos llegar a alcanzar a dar meditación a 10.000 personas que viven con SIDA. Es una meta ambiciosa para dar el primer paso. Tenemos a William Hitton, uno de mis estudiantes. William Hitton, exactamente. Estamos tan orgullosos, tan emocionados que, bueno, él lleva seis meses como residente. Me ha mandado textos. Bueno, está muy ocupado y me dice que ahora está viviendo como en el cielo. Está tan contento, tan entusiasmado. No sabía que la vida podía ser tan buena. Es una persona que hace un año tan solo vivía con el trauma y con el estrés de esta enfermedad. Y ahora realmente se ha elevado más allá por encima de la población general. Así que realmente para nosotros es realmente emocionante ver como William ha avanzado. Han pasado solamente dos años desde la idea hasta que hemos podido realmente implementar el programa de la meditación en la Fundación Contra el SIDA. Y ahora estamos hablando de 10.000 personas que tienen SIDA llevarles la meditación de aquí a dos años. Es un testamento y realmente es algo que queremos realmente expandirlo. Quiero seguir con ello. Es una buena idea y realmente es un testimonio muy importante para la Fundación David Lynch por el apoyo que está dando tan increíble al programa. Y quiero volver con el director ejecutivo. Es un profesor de los más experimentados en América. Lleva practicando meditación más de 45 años. Ha enseñado a miles de personas en los últimos años. Y quizás lo que no sabéis es que además de ser el director ejecutivo de la Fundación David Lynch, Bob Roth, ha ayudado a llevar la MT a más de 500.000 estudiantes en escuelas, a veteranos que sufren de trastornos postraumáticos, a mujeres y niños que sobreviven a la violencia doméstica. Ha escrito un libro también, Meditación Transcentral, que ha sido publicado ahora y traducido a 20 lenguas diferentes. Así que no solo mi honor y privilegio, porque tengo esa conexión con Bob, pero podéis ver realmente la luminaria que es para todos nosotros, la visión que tiene del futuro para realmente empezar junto con David Lynch, con su fundación y seguir llevando la meditación a tantas personas que lo necesiten. Una vez más, vuelvo a llamar al estado a Bob Roth. Bueno, realmente me abruma que hable de mí así alguien como quiero tanto a mi hermano Tom, es el hermano más joven y yo me preocupo por él. Bueno, voy a empezar agradeciendo a Jeff O'Neill y a la Fundación Contra el Sida de San Francisco, a todo el personal, a James Lasresky, que son profesores desde hace muchos años en la meditación trascendental y ahora están en San Francisco haciendo un trabajo asombroso. Realmente os honro y poneros de pie un momento que os merecéis un aplauso. Y Alan Pressman, Sam Lee, Sam Goldhaber, Phil Ravellet y todos los otros dos caballeros que nos están ayudando en este evento y también a los vídeos tan asombrosos que hacen. Si vais a la fundación David Lynch.org veréis todos los vídeos que se están haciendo y que realmente muestran casos y subrayan todo el trabajo que se está haciendo. Tenemos ahora programas en toda Latinoamérica con chavales en las escuelas, en las favelas de Brasil, en Japón, en escuelas budistas, en Japón donde los niños practican la MT y luego hacen sus prácticas de meditación budistas y en el Oriente Medio realmente es asombroso. Y también, bueno, Michael y Norman, nuestros clientes, wow, yo tengo el texto que todo el mundo dice Norma, es que es sorprendente. Y sí que te ves muy joven y bella, sí. Bueno, solamente quiero hacer un último comentario. Cuando nosotros hablamos, y esto es muy importante porque podéis decir la palabra meditación y lleva muchas connotaciones consigo. Dicen es una filosofía, es una secta, algo que nos quieren engañar. Hay gente que puede hacerlo, otros que no. Y hay quien dice, ay, me encantaría meditar, pero es que tengo la mente siempre tan ocupada y estoy tan ocupado y me gustaría hacerlo, pero nunca puedo aclarar mi mente, pensamientos, etc. Pero cuando hablamos de la MT, es importante librarnos de estas connotaciones negativas. Y simplemente definirlo de siguiente modo. Es una técnica muy sencilla, tan sencilla que es lo más fácil que podéis hacer. Es natural, lo cual significa que todo el mundo puede hacerlo, uno igual que otro. No hay ningún ser humano que lo haga ni mejor ni peor que otro ser humano. Estamos todos conectados a esta experiencia de calma, alerta. Y para mí, una de las cosas más importantes es que, bueno, como sabe, hay gente que trabaja conmigo y me conocen. Yo realmente soy una persona muy escéptica, no soy una persona de nueva era ni demás. Soy muy escéptico, ¿eh? Y la belleza de esta técnica es que tú puedes ser como yo era, escéptico a 100%, ni creer en nada lo que se te haya dicho. Tú, puede ser que no te tragues nada, no lo que te cuenten, pero si aprendes esta técnica, no te la enseña un libro ni un vídeo, es una enseñanza personal, un vis-a-vis, y si tú haces la enseñanza de los cuatro días, aunque seas muy escéptico, vas a tener los mismos beneficios que alguien que piense que es fenomenal. Es como aunque no creas en la electricidad, pero aún así una bombilla de 100 vatios sigue siendo una bombilla de 100 vatios, no es ni 120 ni nada. Esto es natural, es lo que somos como seres humanos. Así que cuando hablamos de ofrecer la meditación a la comunidad contra el SIDA, a la comunidad financiera, llevarlo al gobierno, cuando hablamos de llevarlo a todas partes, realmente es algo humano. Y hace una cosa. Es un mecanismo que permite al cuerpo repararse a sí mismo en modos que jamás pensábamos que era posible o que nos habíamos olvidado. A lo mejor se sabía hace años y décadas, pero es un mecanismo para sanar el cuerpo, para rejuvenecer el cuerpo, despertar el cerebro y permitirnos ser un mejor ser. O sea, yo realmente no tengo ni palabras para comentar lo que ha pasado en la fundación de San Francisco. Doy las gracias a todos, mi profundo agradecimiento y realmente no tengo nada que hacer. Bueno, y Tom Roth, decir qué trabajo ha hecho también más fabuloso. Milagros, realmente, bueno, es milagroso. Os doy a todas las gracias. Si tenéis alguna pregunta después, podéis reunirnos con nosotros. Y tenemos que terminar con esta web, con esta emisión también por web. Bueno, estoy aquí para vosotros mañana día y noche. Su dirección, si le queréis contactar es tom.davidlinchfoundation.org Queremos llegar en dos años a 10.000 personas que tienen SIDA. Lo queremos hacer. Muchísimas gracias. 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 Gracias.